¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso, voy a traeros una partida con este Survivor nuevo, con este mamadísimo. Y sobre todo, para que veáis un poquito lo que viene siendo la fuerza que puede haber ahora mismo en cuanto a las perks nuevas. Sí que es cierto que la de Neblinoso, he querido probarla en este vídeo para que veáis un poquito su funcionalidad. Ya que se puede hacer una build bastante interesante, con lo que viene siendo bajo vigilancia por el tema de las skill checks. Y con el tema de alerta, para tener bastante información de este enemigo, sí que es cierto que os recomiendo que la cuarta perk sea una perk de Exhaustion. Ya sea Spring Boost, Agilidad, Death Heart, la que queráis. Pero se puede hacer sin ningún problema bajo vigilancia, alerta y la nueva perk Neblinoso. Dice, si superas una prueba de habilidad excelente mientras reparas un generador, se revelará el aura del asesino durante 6 segundos. Sí que es cierto, sí que es cierto que yo en este vídeo, para forzar lo que vienen siendo las pruebas de habilidad, me he puesto Hiperfocus. Si queréis os podéis quitar alerta y ahí sustituir, utilizar bajo vigilancia, Neblinoso e Hiperfocus. Y ahí poneros una cuarta perk de Exhaustion porque de esa manera vais a tener información de este asesino. Y aparte vais a reparar un poquito más rápido, que tampoco viene mal últimamente en el videojuego. Sí que es cierto que yo no comparto lo que viene siendo el tema de la reparación rápida de los motores. Pero bueno, al final son perks que están sacando. Es un vídeo para que veáis un poquito cómo es la perk y cómo se puede llevar a cabo en partida. Y nada, espero que lo disfrutéis. Un besito muy grande. Me tenéis por Twitch. Nos vemos. Vamos, ya que es veo al killer y te reparo más rápido, ¿sabes? En ese sentido está bastante guay. Este mapa está súper bien hecha la idea, pero los colores que lo cambien, por favor. De una, ¿eh? Que no se lo piensen mucho, si puede ser. Y he visto variantes de este mapa que están muy fuertes, pero hay otras que tampoco lo están tanto, ¿eh? Vale, está persiguiendo a uno por ahí. Aquí tenemos al coleguita. Vale, dele duro. Mamadísimo. A ver si metemos el perfecto skill check. Está por ahí el compadre, ¿eh? Bueno, también te digo que en este mapa... Míralo. El wallhack normalmente es que lo ves todo. Vale, ya va bajo vigilancia cargando. Vale, el otro está haciendo el... El Dr. Strange. Ha jugado. Vale. Y tal, coño. ¿Este cómo lo va a hacer? Me va a tirar ahí al coleguita, ¿vale? Pues lo dejo en el otro lado. Se viene conmigo por lo que ve. Súper cutre el killer, ¿eh? Vamos a hacerle la 135499 esta. Coño, que me la ha hecho bien él. Qué buena... Hostia, me la he liado ahí. Mierda, tío. Se sabe el mapa, ¿eh? Coño. Caputo a madre, tú. Aquí viene el bicho. Hostia, no hay nada aquí. Vale, niño. Como respeta, ¿eh? Como respeta. Correle, güey. Joder, temo todos, tú. Temo al grande, al delgado, al... A su puta madre. Hostia. Bueno, a ver. En lo que le aguantas esto. Con dos palets, le han caído cuatro motores, ¿sabes? O sea que... Sí, pero porque la gente ya se sabe el loop del medio. ¿Sabes? Al sabérselo la peña, pues, claro, ya no se lo come. Te hace el amago como de que subo y sí, sí, unos huevos. Eso es bueno, eso es que siempre nos tenemos que frenar ahí por si acaso. Bueno, hasta que no esté a la mitad de la escalera para arriba, no debemos de saltar. De hecho, ha sido como en la valla, ¿eh? Cuando he estado esperando, él ha perdido porque yo he esperado. Si no... Si yo hubiese saltado, estaba muerto. ¿Me cura, mozo? ¿Viene para acá? No, creo que lo colgará por allí, ¿no? Ah, no, sí, sí. A ver, tiene el gancho falagelenti. Veré a descolgar yo, ya que quiero que se me siga cargando bajo vigilancia. Eso es. Ya puedes correr, mi pana. Bueno, o tal, ¿no? La forma de esa estructura... La casa está quemada, debería tener... Como algo, ¿no? Creo yo. En plan, un paleto o algo, no sé. Lo de que la música se le va y le viene... Es un poco... Bihébio, eso. Mierda. Vale, pateamos dos. Tengo algo aquí, ¿acaso? Voy a pegar un fullo de doble y se va a quedar dos lados, tú. Vamos a chupar la coleguita. Aquí hay pales, ¿verdad? Sí, en el otro lado. Como no me quiero comer una Spirit Fury... Hostia, qué cosa rara de esa. Mejor le tiro el palet antes. Y ya moviendo, ¿eh? Vale, mi pana. Ojo, buena puntería. Oh, oh, ha pillado, ¿eh? Muy buena esa. Ha pillado, pero porque este tiene radio de terror muy largo. O sea, el... El círculo. Y yo de aquí corro como si no es un mañana, niño. Bueno, hostia, ahí al palet, no sé qué. Tiene el poder, por eso le veo la mano ahí de color verde. Vale, tenemos una ventana por acá. Nice. Me gustaría intentar reparar un poquito y tal, ¿sabes? Por aprovechar la perca. Pues no veo un pijo en este mapa, ¿eh? Es que no se ve un pijales, tío. Bueno, ya el otro lo ha pillado, ¿eh? Vale, ya que aquí es cuando nosotros llegamos. Sí, pimba. Un poquito de wallhack, no sé qué. Pimba, pastelito. Gancho por aquí. No veo nada, tío. Es que no veo un cagao, cabrón. Tenía en la esquina ahí uno, ¿eh? Hombre, las perks de reparación siempre vienen bien, pero sigo pensando que demuestra lo que vale. Es la más fuerte de reparación, ¿eh? Te lo digo. Ey, sepanita, ¿te vienes o qué? Aquí, ¿eh? Aquí. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo sabía que la tenías, cabrón? ¿Cómo sabía que la tenías, cabrón? ¿Cómo sabía que la tenías? Eso estaba más claro que el agua, niño. Suerte que no me has pillado. Pero vamos, no hacía falta ser jugadino para saberlo, tío. ¿Se acuerdan cuando he dicho, voy a tirar el pallet, ¿sabes? Porque no quiero llevarme la sorpresa. Por no haber cumplido con mis palabras. Mira lo que me llevé. Vale, aquí no nos ha pillado porque obviamente las marcas no las ve, ya que el mapa es rojo. Y es que no tiene sentido. Lo único que ve son cabezas, el tío. Que es lo que me ha pasado a mí antes jugando de killer. Que nada más que veo cuando pasa algo por ahí, a lo lejos, ¿sabes? Y es normal que os vaya mal de FPS porque tú ves todo el mapa, ¿veis? Yo veo la pava allá al fondo, tío. ¿Sabes? O sea, te carga todas las texturas. No hay una neblina, un borroso, no hay nada. Es simplemente el juego normal, tal cual. Ahora vamos a levantar aquí el temario. Ahí le vemos un poquito de wallhack porque ha pateado algo. Seguimos teniendo wallhack. Sin problema. No tengo la perca al 3, ¿eh? Si no serían dos segunditos más. Hiperconcentración lo que hace es que me da más probabilidad de que me salgan skill checks. Soy gilipollas. No me he dado cuenta, perdón. Debería de hacer que me diesen más skill checks. No sé por qué no salen más. Está un poquito behavior, ¿eh? De hecho. Normalmente suele darte skill checks. ¿Sabes? A no ser que estés jugando en la beta y te repares el motor a full M1. Y las perras no valgan para nada, claro. No sale ni un skill check, tío. ¿Qué pasa, Jeremy? ¿Cómo estás? Vale, al final ha salido. Mira, por ahí ya vemos el killer. Muy útil, ¿eh? Venga, otra vez. Un poquito de wallhack. No sé qué. Oye, yo quiero ver la puerta, tío. No la has visto todavía. Qué guapada, cabrón. La puerta, tío. Qué puta chetada, chaval. Podría haber puesto cocodrilos o por ahí, ¿eh? De locos. Hostia, que viene el caballero, tú. Vamos a ver si podemos rescatar al Notas este, ¿no? Al Panita. Mira, por ahí va el viejal. ¿Esto qué es? Un viejo joven, ¿no? Este tío que tendrá 50 tacos por ahí, seguramente. Yo creo que sí, ¿eh? No, 50 tacos. Hombre, el pelo todo blanco, tal. Tiene pinta de 50 tacos, pero bien cuidado. ¿Sabes? Se va directo a la puerta. Vamos a salvar aquí al... Al viejuno. No te curo. O sea, no te preocupes, que yo te curo, yo te curo. Oye, aquí se puede... Puedes hacer un poco de camuflaje, ¿no? En estas plantitas. Es a ver si el killer tiene temblores o colurofobia. Ya, pero no es un Wesker. Es que lo de Wesker con el radio de terror también es una pasada, ¿eh? La china ha caído, tío. Pues si tenía la puerta abierta, cabrón. ¿Pero qué cojones ha hecho la china, niño? El killer para cuidar puertas sirve. ¿Para cuidar puertas? ¿Cómo? Hombre, como no le salga una enfrente a la otra. Me parece que poco va a cuidar. Vale, bien hecho por parte del compañero. Ellos rescatan. Yo me vengo a la puerta. No está abierta, ¿verdad? No, falta una luz. Es que no sé cómo está tan rojo. No veo un pijo, tío. Sí, falta una luz. Ah, claro. Le faltaba un trojo por subir, joder. El killer es bueno defendiendo puertas. Espérate. Dile que se vaya a defender la de allí al compañero, ¿verdad? Que el radio que llega al máximo es ahí a la casa. Vale, ya han abierto la otra. A ver cómo se abre. Por curiosidad. Bien hecho, tío. Bien hecho, la verdad. Buen trabajo. Oye, el bosco ese, ¿dónde coño está? Ah, se ha pirado. Vale. Pues nada, nos podemos marchar, ¿no, gente? Partidaza. Bueno. Al menos hemos sacado... Hostia, tú, me voy aquí a... ¡Eh! Se ha movido solo el personaje. ¿Qué cojones, tío? Me voy a ir a Juego de Tronos, ¿no? Me cago la hostia. Nada, nada, de locos. A ver. Bastante guapo lo que viene siendo el mapa. Una pena que los colores sean tan tristes. ¿Este era un addon for block the gate? Sí, tiene un addon para bloquear puertas, sí. Y... Bueno. No está mal, sinceramente. Me ha gustado la build. Bajo vigilancia, alerta... Neblinoso. No está mal, pero ya te digo. O sea, para la gente que quiera tener información del killer, está de puta madre. Yo priorizaría por bajo vigilancia, neblinoso e hiperconcentración, porque las tres casan muy bien. Y luego la cuarta te pones, pues, algo de agotamiento. O, si te apetece jugar sin agotamiento y llevarla de alerta. Pero vamos, o si no, ponerte extraoficial, mismamente, algo así. Sería muy buena build. Ha estado mal, no ha estado mal. Eso sí, si te persigue todo el tiempo el killer, pues... Ajo y agua. Ajo y agua.